¡Ja, ja, ja! ¡Yay! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos patitas de atrás La señora cucaracha Va de prisa y se trompierta Se golpeó la cabeza Cucaracha mamarracha Ya te tengo cucaracha Me gusta jugar contigo Solo quiero ser tu amigo Pero tú siempre te escapas La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Y a Itzi-Bitzi ayudó Itzi-Bitzi araña Sin miedo aprendió Itzi-Bitzi araña De nuevo el agua vio Pero al intentarlo Al agua se cayó Vino Pelusín Y a Itzi-Bitzi rescató Itzi-Bitzi aprendió Y de nuevo lo intentó Itzi-Bitzi araña El vaso escaló Itzi-Bitzi araña Nunca lo dudó Itzi-Bitzi araña De nuevo lo intentó Itzi-Bitzi tropezó Y Cucaracha la rescató Sí, sí, sí Y un abrazo le dio Itzi-Bitzi araña De nuevo lo intentó Itzi-Bitzi araña Por fin lo logró Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fueron a llamar a los elefantes Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fueron a llamar a los elefantes Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Como veían que no se caían Fueron a llamar a los elefantes Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Todos empezaron a bailar Y corid y coridoc Nadie subió al reloj El reloj marcó Nadie salió Y corid y coridoc Y corid y coridoc León subió al reloj El reloj marcó La liga salió Y corid y coridoc Y corid y coridoc Y corid y coridoc Pelusín subió al reloj El reloj marcó Y corid y coridoc Y corid y coridoc Y corid y coridoc Y corid y coridoc Colitas subió al reloj El reloj marcó Tomate salió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc Cuquín subió el eloj El eloj marcó La ballena salió Hicoridicoridoc